Marta Flitsch, cuyo nombre completo es Marta Martínez Nebot, es una presentadora, actriz y economista española. Aunque nació el 21 de julio de 1978 en Valencia, ha vivido gran parte de su vida en la Val de Ucho, un municipio en el sureste de Castellón. Marta es licenciada en Economía por la Universidad de Valencia y posee un máster en Comercio Internacional de la Universidad de Delaware. Inició su carrera profesional trabajando en el sector bancario, mientras simultáneamente se formaba en interpretación. Además de actriz, ha desempeñado roles como presentadora de televisión. Desde 2016, colabora en el diario digital UF Post con un videoblog donde explica la actualidad económica de manera sencilla. A partir de 2018, colabora en el programa de radio Por Fin No Es Lunes, en Onda Cero y presenta el programa televisivo, ese programa del que usted me habla en la 2. Desde 2019, es colaboradora fija en Todo es mentira, presentado por Risto Mejide en 4. También co-presentó el programa de investigación, Todo es verdad. En 2023, fue anunciado su fichaje como presentadora de las galas semanales de Gran Hermano VIP, coincidiendo con el regreso del popular reality show a la televisión. La cadena principal de Medieset España piensa repetir la misma estrategia que con la octava temporada de GH VIP, y así, Marta Flitsch ha sido la elegida para comandar la nueva edición de GH Duo, el mismo formato en su versión para parejas. Para presentar un programa reality como es GH VIP, hay que contar con una serie de requisitos. El maestro de estas ceremonias debe de ser rápido y saber manejar a la perfección los tiempos del directo. Sin embargo, también es muy importante contar con un sentido de humor que rebaje las tensiones que habitualmente se generan en plató. Lidiar con amigos y familiares no siempre es fácil, y hacerlo con un poco de ironía siempre ayuda a que los que allí se encuentran se sienten cómodos y saquen su mejor versión. Marta Flitsch contaba con las herramientas suficientes para hacer frente a este reto. Ya había lidiado con Risto Mejide y sus tertulianos, hacerlo con los colaboradores de GH VIP, era un salto relativamente natural para ella. La presentadora llegó a todo es mentira para ejercer como copresentadora del publicista y, en momentos puntuales, se ha sentado en el centro de la mesa para sustituir al presentador titular. Sin duda, Tespacio ha propiciado que se haya afianzado como presentadora y haya dado cuenta de su personalidad, y su forma irónica y rápida de presentar. La valenciana tiene un sentido del humor ácido que la convierten en un personaje televisivo único. No necesita guionistas llegado el caso. Con fuerte carácter y gran personalidad, Marta Flitsch es una profesional multidisciplinar, que también ha estudiado interpretación, y se la ha podido ver en series como La Lola, Escenas de Matrimonio, Cuestión de Sexo, Impares Premium, y La que se avecina. Como dato curioso, Marta, que también triunfa en redes sociales, con más de 100.000 seguidores en Instagram, descubrió su vocación de YouTube al oír hablar durante la gran crisis de 2008 en un bar a los parroquianos sobre la prima de riesgo. Como contó en el programa de Andreu Buenafuente, no es muy proclive a mostrar fotos familiares en las redes sociales, pero presume de buen tipo porque puede.